En la residencia del embajador japonés un grupo armado Rehenes de relevancia política nacional e internacional Quiero saber quién es el responsable de esta operación Yo le digo a mi mujer, soy hombre muerto, porque pensé que era sendero luminoso El MRTA está pidiendo un diálogo En secuestros similares, cuando se fuga uno matan a cinco La liberación del señor embajador de Uruguay El presidente Zaguinetti toma la decisión de liberar a los severitistas Eso no es verdad, no hubo ninguna negociación Esperamos que sigan liberando rehenes Anda cola, uno por uno Pasaban semanas y no pasaba nada Segundo mes, tercer mes Había esperanzas en que las negociaciones podrían darnos la libertad No nos importa el color político Las conversaciones exigen una especial reserva Desconocían que detrás de ellos estaba generando todo un operativo No me puedo prestar a hacer trampa Publicamos este informe titulado El túnel sí existe Para salir de acá tú eres capaz de matar O nos sacan o nos vamos En cualquier momento comenzaban a matar rehenes Al final yo también quería el desenlace catastrófico Porque ya no soportábamos más Comienzan a dispararnos y es ahí donde hieren a tres hombres Levanta el fusil y va a disparar Prácticamente toda la casa está dominada Hemos estado demasiado cerca de la muerte ¡Veintiséis! ¡Van veintiséis! Después del operativo habían visto con vida a sobrevivientes del MRTA El tema es cuando se asesinan rendidos Yo entré a verlo a mi hermano, acá tenía una bala O eran ellos o éramos nosotros Era como un parce de guerra La decisión de aniquilar a todos los miembros del MRTA En ningún ejército del mundo es motivo de orgullo para nadie Los comandos no tuvimos nada que ver con hechos aislados en esta operación Fueron los miembros de este comando paralelo Lo que pasa es que también hay un pacto de silencio Usted dio la orden de que no hubiera rendidas